Hola, ¿qué tal? La mayoría de la gente sabe que el Parkinson afecta a la forma de moverse. Se caracteriza por movimientos lentos, debilidad y rigidez muscular, además de temblores rítmicos de los miembros. Pero la descomposición de las células nerviosas por la enfermedad puede causar otros síntomas llamados no motores. Vamos a enumerarlos. Estreñimiento. Este es un problema común, sobre todo relacionado con la desintegración de las células nerviosas que controlan las funciones involuntarias del cuerpo, el sistema nervioso autónomo. Algunos medicamentos para la enfermedad de Parkinson también pueden causarlo. Para evitar el estreñimiento, se deben incluir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales a diario, ya que son ricos en fibra. Tal vez sea buena idea tomar un suplemento de fibra como citrucel o metamucil todos los días si es necesario. El médico puede recetar algún laxante para aliviar la astringencia. Se debe ingerir mucho líquido, lo suficiente como para que la orina sea de color amarillo claro o transparente como el agua. Es recomendable ejercitarse todos los días si es posible y establecer una rutina diaria para hacer de vientre tomándose su tiempo y sin hacer esfuerzos por evacuar. Problemas sexuales como los de erección, la disminución de la sensibilidad y la dificultad para alcanzar el orgasmo. La causa puede ser la propia enfermedad o los fármacos utilizados para tratarla, así como el estado de ánimo o la depresión. Algunos problemas sexuales pueden tratarse con un cambio de medicación o asesoramiento. Los hombres pueden utilizar sildenafilo, viagra, para los problemas de erección. Mareos, aturdimiento y desmayos. Esto se debe a una tensión arterial baja, sobre todo al pasar de una posición sentada o tumbada a otra de pie, lo que se denomina hipotensión ortostática. Muchos de los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson pueden empeorar los mareos. Es posible que el médico pueda sugerir algún remedio. Incontinencia urinaria. Esta enfermedad puede alterar la forma de llenarse y vaciarse la vejiga, así como la sensación de plenitud. El médico puede recomendar cambios en el estilo de vida o medicamentos para aliviar este problema. Exceso de saliva y babeo. Los cambios en los músculos de la cara pueden dificultar comer y tragar. Es posible controlar este problema cambiando lo que se come y la forma de ingerir. Un logopeda o terapeuta del habla puede enseñar ejercicios y mostrar modos útiles para masticar, tragar y limitar el babeo. Si este último es grave, el médico también puede recetar medicamentos para controlarlo. Piel grasa o aumento de la caspa. Sudoración e intolerancia al calor. Estos síntomas están relacionados, sobre todo, con cambios en los nervios que controlan los procesos corporales automáticos, como el calor corporal. Problemas de sueño, incluyendo somnolencia diurna excesiva, lo que significa que uno se duerme durante el día o se siente muy cansado todo el tiempo. Esto puede deberse a los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson, si bien unos son peores que otros en este aspecto. Por esto, es posible que el médico cambie el fármaco o recete a algún otro que ayude a sentirse más despierto durante el día. Insomnio, es decir, problemas para conciliar el sueño o frecuentes despertares por la noche. Puede deberse a los medicamentos para tratar el Parkinson o a un temblor que le mantiene a uno en vela. Es posible que se pueda aliviar este síntoma cambiando los medicamentos o las dosis que se toman para tratar el insomnio. También puede ser útil tomar melatonina. Síndrome de las piernas inquietas y trastorno del movimiento periódico de las extremidades. Los preparados que se utilizan para aliviar otros síntomas de la enfermedad de Parkinson, como la levodopa y los agonistas dopaminérgicos, también pueden aliviar estos síntomas. Trastorno del comportamiento del sueño REM. Puede ser peligroso para la persona que lo padece y para su compañero de cama. Hay medicamentos que ayudan a controlar este problema. Fatiga, muchas personas con esta enfermedad la padecen. Si resulta abrumadora, conviene informar al médico para que cambie el medicamento o la dosis actual. Ansiedad y depresión, suelen ir juntas en los pacientes con Parkinson. Algunas personas pueden necesitar medicamentos para controlar la ansiedad. También la depresión puede abordarse con medicinas además de terapia. Psicosis. Algunas personas en las últimas fases de la enfermedad tienen problemas para distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Esto puede deberse en parte a la enfermedad y en parte a los medicamentos utilizados para aliviar el Parkinson. Puede recurrirse a fármacos para tratar la psicosis si es grave o peligrosa. Demencia puede desarrollarse en hasta un tercio de las personas que padecen esta enfermedad en fase avanzada. Los síntomas pueden incluir desorientación nocturna, confusión y pérdida de memoria. Los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad de Parkinson también pueden contribuir a este problema. Existen preparados para tratar la demencia que pueden resultar útiles. Como espero que hayas encontrado útiles los datos y recomendaciones de este vídeo que terminamos aquí. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias.